Tengo aquí el senador Gregorio Matías, el senador del Partido Nuevo Progresista. Senador, ¿cómo estás? Buenas noches, Dios te bendiga a ti, así a todos los radioescuchas. Igual para ustedes, senadores. Mire, senador Gregorio Matías, la Junta de Supervisión Fiscal condena las enmiendas al proyecto que crea la ley habilitadora del plan de ajuste. Indican que las enmiendas en la legislatura podrían ser catastróficas para el pueblo de Puerto Rico para advertir que se podría levantar la moratoria actual sobre el pago de la deuda. ¿Cómo usted reacciona a eso? Yo voté en contra de ese proyecto. Yo voté en contra de ese proyecto, pero entiendo que los compañeros que votaron a favor lo hicieron primeramente garantizando de que no se le iban a tocar las pensiones a ninguno de nuestros pensionados y eso es lo más que le molesta a la Junta. La Junta de Control Fiscal, cuando yo me he sentado con Yarezco en varias ocasiones, está obsesionada con que a nuestros pensionados les recorten las pensiones. Y por más que ellos están diciendo y poniendo esto catastrófico, es que ellos quieren llegar y trastocar las pensiones a como dé lugar y ellos hacen un montón de aseveraciones para tratar de decirle al pueblo tenemos que cortar las pensiones para tratar de lograr que haya un apoyo de algún sector de nuestra isla a favor de que se hagan los recortes que ellos pretenden a nuestros pensionados y ninguno de nosotros vamos a aprobar ningún proyecto o este servidor no va a darle el voto a ningún proyecto donde atente contra las pensiones de nuestros pensionados. Sin embargo, le voté en contra este proyecto. ¿Cómo es? Yo le voté en contra el proyecto una razón específica. Es por convicción porque además por mi conciencia yo dije desde el presupuesto que hasta que Yarezco no le dé paso a la ley 80 y 81 en favor de los servidores públicos yo no voy a votar nada de lo que la Junta traiga aquí porque sí de eso, de que haya ahorro en esas dos leyes, se lo hemos demostrado más allá de la duda razonable, pero Yarezco, como te expliqué de las pensiones, así mismo está con arreglarle el retiro a los empleados públicos que es una obsesión de ellos que por haberle dado beneficio a los empleados es que el país alegadamente está en la situación que está y mientras ellos no le den paso a unas leyes de justicia que son las 80 y 81, mi voto no lo tendrá en nada de que la Junta trate de imponer a Puerto Rico. Está bien, pero lo que pasa es que usted me plantea que el proyecto se ajuste de la deuda, usted le votó en contra, eso es lo que usted me dijo, ¿verdad? Eso es así. Ok, pero en este proyecto de ajuste de la deuda es donde dice o donde se plantea que deben haber cero recortes a las pensiones. Sí, pero hay un problema que tiene ese proyecto, ese proyecto yo le he venido diciendo... Pero antes de llegar a eso, para poder entender esto, escurriñar esto, en ese proyecto se establecía o se plantea que debe haber cero recortes a las pensiones. ¿Eso es correcto o eso no es correcto? Correcto, lo que sucede es que ahora mismo quedan alrededor de 67 mil empleados públicos que ya con la ley 3 se nos recortó, se les recortó lo que es el plan de retiro de ellos y tendrán pensiones de 26%, así que ese recorte que ellos, que establecí ese proyecto, dicen no le recorten, en nada le beneficia a los 67 mil empleados que todavía están. Las leyes 80 y 81, que es que la Junta no le quiere dar paso, son lo que evita que se le haga justicia a los empleados y se le dé un proyecto de un 50% de su sueldo actual que dejaría de ahorro 2.4 billones de dólares, demostrado con actuariales, pero Yarezco no le quiere dar paso. Ok, pero si en este proyecto, usted dice que está en contra de que se recorten las pensiones. Correcto. Y en este proyecto, dice, el plan de ajuste, el no de no de recorten las pensiones. Correcto. Lo que sucede es que desde que se aprobó el presupuesto, que era que la Junta quería, y en ese presupuesto no se ventilaban las dos leyes que te estoy haciendo a la aseveración, yo dije que hasta que Yarezco no le dé paso a esas dos leyes, yo no voy a dar mi voto en nada que sea de la Junta de Control Fiscal. Dice la Junta de Supervisión Fiscal que esta medida, según enmendada y aprobada por el Senado, condiciona la emisión de los bonos a disposiciones que costarían decenas de miles de millones de dólares al pueblo de Puerto Rico. Dice que al día de hoy desconocemos si los acreedores están dispuestos a esperar por una nueva legislación para emitir los bonos. La molestia de la Junta al proyecto que ellos estaban a favor cuando salió de la Cámara es que en el proyecto de la Cámara establecía que la Junta de Control Fiscal no le podía hacer ninguna rebaja a las pensiones y de hacerlo, y de hacerlo, quedaría sin efecto esa ley. Pero acá en la Cámara le pusimos que cualquier rebaja, no importa si es de la Junta o de la juez Taylor Swain. Así que lo que nos da a entender con la posición de Yarezco es que ellos entendían y pretendían que aprobáramos el proyecto, ellos no iban a hacer rebaja y lo hacía la juez. Como quiera iban a destruir las pensiones, pero al poner el proyecto, que no importa de dónde vengan las rebajas, el proyecto quedaría nulo y las emisiones no se pueden hacer, ahí es que Yarezco brincó y la Junta de Control Fiscal porque querían engañarnos a nosotros con dejar que el proyecto lo aprobáramos, que solamente ellos, ellos levantaban la mano, la juez bajaba las pensiones porque eso es lo que ellos entienden, y ahí podía proseguirlo todo. Pero a nosotros, en esa enmienda, añadir también que ni la juez lo puede bajar porque quedaría sin efecto, ahí ellos no están a favor del proyecto, porque era un truco de esos que nos hace la Junta de Control Fiscal a nosotros. Senador, Senador, la Junta plantea que está convencida de que la legislación aprobada pone en peligro la capacidad de la isla para salir de la quiebra y repite prácticas y las políticas de gastos insostenibles que llevaron a Puerto Rico a la quiebra. Las consecuencias del fracaso del plan serían graves para el pueblo de Puerto Rico. O sea, ¿salimos o no salimos de la quiebra? Según lo que estaba planteado en el proyecto, salimos de la quiebra, pero para ponerte un ejemplo más claro, cuando la ley 80, para hablarte de esa ley en específico, nosotros la radicamos y la aprobamos, Yarezco y la Junta de Control Fiscal dijo que bajo ninguna circunstancia esa ley iba a estar en vigor, que era en violación a todos, y ahora, hace dos meses atrás, nos enviaron una carta diciéndonos que 3,900 empleados podían disfrutar de la ley 80. Así que lo que te quiero decir es que la Junta de Control Fiscal no sabe ni lo que quiere, ellos evalúan un montón de medidas y es a la conveniencia de ellos. Si ese proyecto de ley que se aprobó, 10.03, hubiese seguido, como decía, que si la Junta de Control Fiscal bajaba las pensiones, el proyecto quedaba sin ninguna clase de validez, ellos lo hubieran aprobado. Pero como añadimos a la juez, ahora no están de acuerdo. Eso es lo que pasa con Yarezco. Yo he tenido la oportunidad de sentarme con Yarezco y sé lo insensible y lo dispuesta que ella está a salir de esto, pagándole a los bonitas lo que ellos quieran. Ok, pero déjame explicarle, déjame preguntarle algo, senador, porque si yo la escucho a usted y el planteamiento suyo es Natalia Yarezco, Natalia Yarezco, Natalia Yarezco... Esa es la jefa de ahí, esa es la que manda ahí. Habla sobre Natalia Yarezco, como si Natalia Yarezco fuera la Junta. Esa es la que manda. Natalia Yarezco es la directora de la Junta, pero ella tiene siete personas allí que realmente son los que toman las decisiones que ella tiene que ejecutar. Lo que sucede con esto es que a diferencia de tal vez de algunos de mis compañeros senadores y representantes, yo estoy sentándome con Yarezco desde que era líder gremial. Yo conozco las decisiones que se han tomado cuando a la policía se le dio aumento de un 30%, cuando a la policía se le trabajó con el Seguro Social. La que dio el paso fue Yarezco. Ella no se sentó con los otros, ella dijo que sí, y después ellos consiguieron lo que ella está haciendo. Yo te estoy hablando de conocimiento, de propio conocimiento. Yarezco es la que tiene la decisión final en todo. Por eso yo te repito, Yarezco, porque sé que es ella, porque me he sentado con ella a discutir varias cosas. Logré cuando era líder gremial unos beneficios para la policía porque Yarezco le dio paso. Ahora te estoy diciendo que la persona que toma las decisiones finales, independientemente de si sean siete o los que sean allí, es Nathalie Yarezco. O sea que los otros siete que hay allí, para usted no componen nada. Si convencemos a Nathalie, los siete aquellos van a decir lo que ella diga. Si ya Nathalie está en contra, podemos sentarnos con aquellos siete y no vamos a lograr nada. Nathalie Yarezco es la que manda ahí. Mire, senador, ¿cuál sería la solución? Que ellos se sienten con nosotros y realmente nos hablen claro porque ellos expusieron eso y ese proyecto sale de la cámara. Pero entiendo que Tatito Hernández y su grupo se reunió con ellos, les puso varios puntos, ellos le habían dado luz verde, así corrió el proyecto. El proyecto se complicó cuando se le puso en el Senado la enmienda de que ni ellos ni la juez puede bajar las pensiones. Eso es todo. Uno busca mucho, hablan de muchas teorías de que si la quiebra no va a salir, que es insostenible. Nada. Si nosotros hubiésemos concurrido con el proyecto de la cámara, ellos hubieran estado conformes y cuando la juez hubiera cogido eso, viene el pan y bajaba las pensiones y no podíamos hacer nada, las emisiones se hubiesen hecho y no había manera de pararlo. Pero ahora, con esa enmienda, si el proyecto es aprobado y la juez es la que baja las pensiones, se cae todo porque no pueden hacer emisiones y el proyecto quedaría sin validez. Y el proyecto queda sin validez. Y tendríamos que volver a negociar. Y tendríamos que volver a negociar. ¿Y qué pasaría con el rumbo de Puerto Rico? Tendría que negociar porque al igual que hay muchas personas y economía... ¿Pero negociar con quién? ¿Negociar otra vez cuál va a ser el pago real que va a dar Puerto Rico? Porque ahora, cuando nosotros miramos el pago que va a tener Puerto Rico bajo ese 10.03, son de 3.124 billones, si no me equivoco, pues nosotros podíamos negociar porque cuando en la misma tabla que provee la Junta, en ese proyecto, dice que de aquí a 30 años nosotros vamos a estar casi en las mismas. Esas son otras razones para yo no renovar el voto, además de la que te dije anteriormente, porque yo no quiero pasar por esto, pero yo no quiero condenar a mis hijos que de aquí a 30 años volvamos a la misma situación. Aquí hay que dar números reales que no se nos están dando, que no se nos está explicando la realidad, porque el pago que nosotros vamos a hacer en un momento dado, de aquí a 30 años, vamos a vernos en la misma situación. Vamos a arreglar esto desde ahora, que nos sentemos todas las partes. ¿Cuál es la solución? La solución es que se recorte, se investigue y verdaderamente se pague lo que se debe, porque aquí hubo unas emisiones ilegales y en mi caso está que lo que se hizo ilegalmente no se tiene que pagar. Y la Junta de Control Fiscal no quiere reconocer eso. ¿Cuáles son esas emisiones ilegales? ¿Cuáles son? Se cogió dinero del mismo sistema de retiro y se utilizó y se cogió prestado bajo eso cuando no estaban autorizados para hacerlo. Eso fue lo que desbancó todos los sistemas de retiro. Aquí todos nosotros que por años trabajamos en el sistema público, que dimos un esfuerzo de la noche a la mañana, nos destruyeron los que eran los sistemas de retiro. Nosotros no tuvimos opción. O sea, los servidores públicos no tuvieron opción, que son los que están pagando a esto. Y eso es lo que nosotros estamos peleando, que aquí hay una emisión que se hizo de una manera ilegal y no se está tomando en cuenta. Vamos a pagar. Vamos a pagar a ojos cerrados para salir de la Junta de Control Fiscal. Tenemos que tener cuidado porque podemos salir de la Junta de Control Fiscal con las medidas que ellos proponen en los próximos tres, dos años, pero después nuestros hijos van a caer en lo mismo. Lo que la Junta está haciendo no está claro. Usted dice que aquí hubo una emisión ilegal. Correcto. ¿Quién determinó que esta emisión fue ilegal? Bueno, cuando no estaban autorizados a utilizar el dinero que tenían relacionado a las pensiones para invertir y lo hicieron y coger prestado o bajado a eso, pues ya es ilegal porque tú no podías coger el dinero que tenían separado para lo que fueran las pensiones y utilizarlo para coger prestado a base de eso porque eso fue lo que descapitalizó todo lo que fueran las pensiones y ahora los pensionados de Puerto Rico y los empleados actuales porque lo que yo te quiero decir es que todos los pensionados que se fueron del 2013 para abajo tienen su pensión al 60, al 65 y al 75 pero los que quedamos que estuvimos trabajando que vamos a cumplir 30 años ahora nuestras pensiones y para hablarte de un caso en específico este servidor mi pensión va a ser de un 21% o sea mi pensión porque la gente cree que como senador estoy desarrollando un dineral para hacer mi pensión mi pensión van a ser solamente 417 dólares mensuales y así están la mayoría de servidores públicos y menos que yo por eso es que nosotros estamos o en mi caso yo estoy en contra de los planes fiscales que somete la junta hasta que no vea la realidad de que no podemos penalizar a los servidores públicos y a nuestros pensionados que son los que tienen el Puerto Rico de hoy y los que se levantaron y lucharon por un mejor Puerto Rico condenarlos a la indigencia ese es mi punto de vista por esa razón yo no le voto a proyectos que sean de la junta de control fiscal y al fin y al cabo yo voté en contra y resulta ser que ahora la junta dice nosotros tampoco estábamos de acuerdo así que parece que lo que yo hice estuvo bien porque ellos mismos lo están rechazando bueno vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa mire senador este en otro temita voy a interpelar allí en la legislatura a la delegación congresional eso es un logro de los delegados porque vamos a ver a Denis Marquez exigiéndole a los delegados que luchen por la estadidad el partido popular le va a exigir a los delegados que qué trabajo están haciendo que se pongan a trabajar bien o sea las delegaciones que no son del partido nuevo progresista y que no son estadistas le van a exigir a los delegados que hagan buen trabajo tremendo que vayan y le exijan eso que los pongan a trabajar bien yo no estoy en contra vamos a ver a Denis Marquez diciéndole a uno de ellos qué mal estás trabajando por la estadidad trabaja mejor eso es un logro que un independentista ahora esté pendiente de cómo trabajan los estadistas ¿y usted está satisfecho de cómo están trabajando? esto comenzó el primer como dice el plan TNC mil setecientos noventa y cinco y hubo problemas con ellos así fue en Iowa en Minnesota en Alaska e incluso en Washington nosotros llevamos tres meses hay cosas hay cosas que no están bien y se tienen que mejorar ¿usted está satisfecho de cómo están trabajando ellos? hay cosas que se tienen que mejorar pero llevamos tres meses yo estoy yo estoy más que seguro que en la marcha irán mejorando ciertas situaciones que han ocurrido y se notará qué trabajo están haciendo pero a tres meses creo que es injusto estar evaluando qué se ha logrado yo he estado en Washington y he tenido que hacer cita de mucho tiempo previa para hablar con un representante así que ellos llevan tres meses yo sé que van a mejorar el trabajo y ahí están los informes cada cual puede tiene el derecho a entrar y leer los informes y ver qué ha hecho cada uno de los delegados gracias a usted por la oportunidad gracias a usted ¡Gracias!